En la W, Laura lo sabe. ¿Qué es lo que sabe, Laura? De una. Pues Julio, se destraba un poco el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Usted mira, vuelve y juega, pero un juez prorrogó por seis meses los principios de oportunidad firmados por la Fiscalía con Adolfo Castillo y David Rojas, directivos de la empresa Casa Motor en el proceso de la DNI y pues con ocasión de la colaboración en la justicia prestada por Castillo y Rojas, se logró sentencia condenatoria en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional, Luis Fernando Sáchica. Ambos también acusaron y declararon en contra del excoordinador de sociedades de la extinta DNI, Publio Orlando Melo Ruiz y Carlos Enrique Robledo y pues sigue la colaboración de estos dos hombres.